...la pena por defender sus derechos, por defender... ...incluido especialmente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea... ...los trabajadores... ...para protestar por lo que es una acción tristemente institucional, llevada a cabo por parte del Gobierno del Partido Popular, un partido que está actuando desde la democracia contra la democracia, y lo hacen, lógicamente, para tratar de limitar la capacidad de intervención y de actuación frente a las políticas negativas para el conjunto de la sociedad que está llevando el Gobierno del Partido Popular, y para que la población, a través de la intimidación y del miedo, no participe en las acciones de protesta y de movilización social para decirle que no a un Gobierno que está acabando con el derecho laboral, que está acabando con el empleo, que está promoviendo la precariedad laboral. Hemos tenido reunión con todos los partidos políticos del arco parlamentario, les hemos planteado que es una vergüenza lo que está pasando, encausando a sindicalistas y a trabajadores por hacer y ejercer un derecho constitucional como es la huelga y la movilización. Nos han manifestado que, efectivamente, no es de recibo lo que se está planteando, esa aplicación por parte de la Fiscalía del Código Penal hacia trabajadores, que hay multas entre 300 y 3.000 euros y, además, imputaciones de cárcel entre 1 y 3 años. En Asturias la Unión General de Trabajadores tiene 12 expedientes abiertos, tiene 41 trabajadores imputados, comisiones obreras tiene unos 30, con lo cual podemos decir que en Asturias habrá unos 73, 75 trabajadores que están imputados. Fui detenido en su momento en las movilizaciones del 2012. El juicio nuestro fue hace poco, ahora una semana, semana y media, y llegamos a la conclusión que las acusaciones al final, que fueron un poquitín más exageradas en la cuenta, vienen porque saben de sobra que somos sindicalistas. Y ser sindicalista de este país o ser un trabajador que es mucho más duro que ser sindicalista, quizás defendiendo su puesto de trabajo, al final es mucho más, por decir, un delincuente mayor que un traficante de drogas o un homicida. ¡Gracias!